Yo no sé qué hacer señores Con esta mujer que tengo Le doy casa y la mantengo Le doy plata en abundancia La dejo ir con las amigas Y todavía pide más Y todavía pide más Pide más, eh, pide más No se conforma y pide más Y todavía pide más Y todavía pide más Y todavía pide más Y todavía pide más Le pongo un danzo nuevo y quiere un cadilá, cadilá Y todavía pide más La dejo salir con las amigas a Guarachá Y todavía pide más Como piden las mujeres no se pueden controlar Y todavía pide más Pide que pide más Pide que pide más, cámara, cámara Y todavía pide más Y todavía pide más Y todavía pide más Que tú sí que sabes de eso ¡Gracias! 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 Pide más Pide más Pide más Pide más Pide más No se conforma y pide más Tú no tienes corazón Me quieres matar No se conforma y pide más Te doy cien pesos para comprar Y pide más, pide más No se conforma y pide más Pide que pide más Pide que pide más Pide que pide más Pide más